¿Qué estás haciendo, Noe? Un ángel de bestia. ¡Que se mata! Hola, amor. Y esto es lo que estamos haciendo. Limpiando el pasillo. ¡Que guay! ¡Ven pa'ca! ¡Ven pa'ca! Tengo unas preguntas también, ¿eh? Y esta es la que encharca. ¡No! ¡No! ¡Seguro es tu vida! 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 Me ha roto la unión. ¡Me ha roto la unión! Ah, no. Está bien. Lo que pasa es que duele. ¿Qué haces? ¿Retrasca mental? Contigo no te metas. ¡Sí! ¡Contigo no te metas! ¡Esparza! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, qué asco! Espera. Así no tío. Es un unicornio con el pelo largo. ahora me he hecho un perro que me he hecho en el pelo hostia esto se puede subir en el en el tiene el pelo enredado me he hecho un perro